Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más 6, 7, 8. Ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción. Y cada casa es un trabajo en equipo. Se hacen con el esfuerzo de la gente que trabaja el aluminio. Saluden muchachos para hacer los marcos de las ventanas por donde entra el sol. Y el de Julia, del vivero del barrio, donde están las flores que adornan esas ventanas. Las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo, trabajo. Y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más. Te cubre una maldita hiel, te pones amarillo y duece el sol. ¡Oh! 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 ¡Oh!